¡Suscríbete al canal! 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 Y la voy a cambiar por que Monferm es de lucha, por lo cual nos lo ha reventado. Bueno, el juego no tiene nada que ser luchas con Monferm, pero la voy a cambiar. Que me atacó antes. Y después la voy a hacer una pistola en agua, pero no lo voy a hacer. Ah, bueno, el juego está con Amago, pues vale, vale. Y por eso has atacado el primero. Tengo una vez que ponemos un nuevo juego por el que se va a ir. Es una enorme cantidad de Lo que me preocupa es que tenga pokémons de tipo luchijo, porque en estos Gravelers me va a quedar un poco nada. ¡Aaah! 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 Es que lo molo del... del magnitud es que si te sale uno menos que siete... no haces nada. ¡Aaah! 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 ¡Qué hate! ¡Profes! ...Listro! ¡Aaah! Listo! ¡Aaah! ¡Así rencontre avec, Kiko! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vaya! has cuarto ocupado. Pero tío, ¿te imaginas que es el de verdad? Ah no, ¿dónde está tu as? No ha quedado mal el autor Tu brazo de alambre Ah, un brazo de alambre hecha, no hecha en un combate Coño, brazo de alambre, tío, no lo voy a hacer Es que estoy grabando este video de la noche, eh Es que todo dura para tranquilamente Seguramente me mate Esa magma era de máscote Esperemos que no haga un ataque No pasa nada Yo con que no me descuise en nivel 35 me ha conformado No pasa nada Apoyes, para atacar primero contra esta casa Aunque flashe lo que nos digas que tiene Mira Me voy a comprar cuya total, tío El roccipo ya me ha sentado mal Y es que guapo, ¿no? Y es que guapo, tío Me ha quedado súper guapo Y es que guapo, tío Me ha quedado súper guapo Anda, mira No pasa nada Olito Y es tipo fantasma Uuuuuh, no pasa nada A ver, no pasa nada No pasa nada Oah, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Creo que sé que el Pokémon es un poco complicado. Vale, me lo imaginaba, que era la evolución de él. Vale. Pues sí, en este fin de resistencia nivel, 31-36, yo creo que va a estar. Pues sí, tío, va a estar en el grupo de esta, eh. ¿Y puedo hablar? Pero háblame. Ah, ¿pero puedo empujar? ¿Y a dónde le tengo que empujar? ¿A la lava? A ver. Eh... One moment, please. Mierda. Agua. No tengo que levantarme en un honor. Vale. ¿Y a los grandi? ¿Le puedo empujar? Hijo de... ¿Serás cabrón? Cabrón. No me voy a caer. No pille los eslugmas. ¿Y cuáles tengo que llevar a las alcantarillas? ¿Esa? 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 ¿Eso? ¿Esa? ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! 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 Voy a ver si subo a este hombro del 26. Mierda, me he equivocado a dibujarte. Se lo va a poner y no quiere. Qué bonito es. Podría haberle hecho el experimento. Pero tiene que ser la quita. La quita bastante. Asian Games. Tota el 3. Mierda de Taekwark. Mierda de Taekwark. Paola de Taekwark. Mierda de Taekwark. Mierda de Taekwark. ...también tengo hablar, así que no. ¡Pero no! 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 Bueno... Yo creo que les tengo que llevar los slumas a la... Hay como unas trampillas que he visto antes, vale. Pero antes que nada... Me voy a curar. Me voy a curar. ¿Por qué Grabolez no me sigue? No sé, no quejas. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. He ventilado todos los cales. Oh... Oh... ¡Cuban Illys! Es que algo tengo que hacer con este victim. ¡No! Y si quito la velocidad, prácticamente... ¡Dios! No, no tengo que bloquear el paso. ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡No te bajes! Que no te vayas para allá, cabrón. Pero tampoco te vayas para allá. Tú me entiendes, ¿no? ¡No! ¡Joder! Sí, sí, por allá. A ver, sí, sí, no puedo creerlo. Vamos a ver. Vete para acá, vete para allá. Ah, qué guay, ¿no? ¿Pero por qué? ¡No! No. Creo que yo se lo veo. A ver, tú. ¿Dónde están los... Se lo hago eso, tú? Pongalale. Telefón, telefón. Le he cagado. A ver. A ver, que no se me vaya de aquí. Y ahora no me dejas. Vale, no, que le tengo, vale, vale, ya pilla, vale, le tengo que quema de eso, y para eso no tengo que dejar que, a ver si le conja la tío, conja la ley, gracias. ¡Y tú! ¡Vamos! ¡Hablamos! ¡Vamos! ¡Qué atras que coñ serving! Vale, 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 vale... ¡Oh! que no te me muevas vale, perfecto vale, que son como las fallas y las tengo que quemar no ha gustado la referencia, pero al principio me ha costo pillar en nombre un señor granizo, gracias no, puedes quedar, Thanks no, perfecto chau es que justo no pouvez faltar otro sitio Tiene que saltar justo ahí. Un pasito con una letra. No tengo que tocarme con un usuario. No tengo que tocarme con un usuario. Que coño esto de verdad. Bueno. A ver que me ha faltado. Ah, pues gravele hombre sí, que no sé. Zid. ¿En serio que has puesto el Zid? Que bueno tío. Bueno, como veis aquí va vestuando personajes de la estabilidad y del paso. Cosa que tampoco me parece mal hoy. También le da un poco de culturilla al juego. Bienaventurado seas en este gimnasio entrenador. Llegar a esta época de barbarie a través de un extraño umbral. Comprové entre la misma selección que había convertido en un páramo de tetes. Un extraño brebaje blanco llamador chata. Fue fácil hacerse con este gimnasio ante tanto medio hombre. En fin, mira por mi medalla no. Cántala con honor. Un extraño brebaje blanco cojo. Una pasta flequita, eh. Leader hit izquierda. Ha, 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 ha. O sea aquí vamos a ponerse líder más alto hombro. Quiero probar, es que este ataque me lo puse. Vale, me estoy arrepintiendo bastante. Bueno, esto es el crítico, vale. Pero... No sé qué decirlo. Ya empezamos con rayos confusos, tío. Qué cincuazos, rayos confusos. Íntima lejura. Lo bueno es que su rayo solar no me afecta, porque es ese tipo dragón. Vale, bien. Lo mojita bastante. Ahora me imagino que se irá a... Es el tipo dragón. Es lo bueno, es el tipo volador, pero al ser tipo dragón es lo que quiero. Que ni el eléctrico... Bueno, si me tengo ataque eléctrico... No sé si se me afectará mucho. Tío, ¿quieres dejarlo? Ya me usará más, ¿no, tío? Parece que es un mejor Pokémon, tío. No para de curarle a un desgraciado ese. No, no me hace falta. No se me mata, eh. No. Es que no te jodeus. Me voy a usar dos restauradores, tío. Lo mato dos veces y me hace. ¡Pero no te lo haré! ¡Pero no te has matado! ¡Pero ya! ¡Que me ataca el primero, por lo que este es el de la primera! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya no! Quiero bajar la velocidad, porque es la más humilde. O era la precisión. Ha sido yo, pues. Estoy de las bellas titras. Calabrador afectivo. Si quieres jugar con pokémons, rápidos. Vamos a jugar con pokémons. Si quieres subir la velocidad, sale demasiado. Pero este aquajet, me haces más rápido. Lo siento, Jami, que no te va a gastar. Tiene el 38. Juntos, 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 juntos. Juntos, 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 juntos. Nivel 32 también, bueno. Pues, rápido es el 34. Bueno, más o menos lo que yo os dije. Nivel 35 o el 36, o sea, ya que el 34. Así que el siguiente será pues a 38 o 40. No. Lo he hecho. No sé por qué le tendré que aceptar. Si, esto es tan rojo, este es tan rojo. Si, esto es tan rojo. Menuda leche, he acabado de meter ellos. Si, es que no quiero estar conmigo. Tengo una pena de comer. Es que lo he hecho conmigo. ¿Of course? A la culpación de unos 4, ¿no? A la culpación de unos 4. Todavía les digo como un metro, ¿eh? Y yo, le digo, ya sea que hubiera un tipo de plantado es un centro. Y uno más. Un momento, eh. Mejor una prueba. Vale. La han puesto como de tipo acero o roca. Vale, como el doble. Habéis comprado el doble en este combate. Que otros llevo 2400. Mira que monos son rápidas. Que buen Pokémon. Si hubiera... Que buen Pokémon si hubiera buen entrenador. Con gran gusto tendré mi medalla. Ole, que guapo aquel que es. La medalla fallera. Es mi tercera medalla. Con esta medalla. Y la furia del mar. Podrá haceros tantito. Podréis cabalgarla a los homos de vuestro Pokémon. Seguiré guardando el honor de esta ciudad. Aunque ciudadanos cada vez lo valoren menos. Ha llegado a mis seguidos junto al equipo. Javier está provocando pendientes allá por donde va. Que esta meteo os de la plomo para plantar su cara. Puño fuego. No está mal. Vale. Pero... Tengo patada ignia. Y tengo pulmillo ignio. De ataques. No me voy a cambiar el pulmillo ignio. En este momento. ¿Has vencido al líder del gimnasio? Vaya cojones tienes, nano. Si no mereces esta máquina oculta. Toma ya. Si. 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 Bueno. Tampoco nos pasamos. Bueno. Pues vamos a dejarla aquí gente. Vale. Que llevo 25 mil prazos de vídeo. Ya. Porque... Se ha alargado esto más de lo que debía. Vale. Espero que os haya gustado. Que os lo hayáis pasado bien. Nos vemos en el siguiente capítulo rumbo y pizza. Chao chao.